¡Señores! El dato de la pasantía de Javier Milei en el Banco Central para mí es realmente muy, pero muy importante. Y, contrariamente a lo que dijo Ramiro Marra, que este era un dato que había venido de un espionaje o qué sé yo, no, señores, no, señores. Esto es trabajo periodístico. Hay que darle todo el mérito a nuestro compañero de C5N, Alejandro Bercovich, por este dato. Él va a contar que ya contó esta historia. Ale, bienvenido. Pablo Dugan te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Pablito. ¿Cómo estás vos? Gracias por llamarme. No, un placer. Che, casi te caes de espalda cuando salió el tema en el debate. A ver, contanos todo. Mira, yo el primer dato que recibí sobre que Milei había hecho una pasantía en el Banco Central, muy joven, terminando su carrera como economista, lo tuve a principios de septiembre, después del balotaje, digamos, cuando, desde el primer lugar donde las paso, cuando todos empezamos a mirar más en detalle a Milei, que yo te confieso, nunca vi que fuera a llegar a esta instancia, hasta las paso, y que ahí me empezó a preocupar severamente porque fue el más botado, ¿no? Entonces, bueno, lo empecé a estudiar con más detalle y a tratar de recabar la mejor y mayor información posible. Pero esto surgió de un dato que te pasa una fuente, o vos preguntaste, che, este Milei tan obsesionado por el Banco Central, ¿no? ¿Tendrá algo contra el banco? ¿Qué sé yo? No, 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 no. Vos sabés que, eh... Nada, uno tiene fuentes que son, a veces, de un gobierno, que llegan con un gobierno, ocupan un cargo público, están acá, allá, pero después, nada, los que venimos de gráfica, sobre todo, tenemos lo que yo llamo fuentones, que son gente que está de línea en determinadas reparticiones y que, bueno, piensa independientemente del gobierno de turno y está muy alerta, pero además son los que mejor conocen los pasillos, ¿viste? Claro, por supuesto. Entonces, no, este, lo que pasa es que era tan disparatado para mí que Milei hubiese trabajado en el Banco Central, siendo que todos los días... Hablaba en el Banco Central, sí. ...de demolerlo, de prender los fuegos... Eh... Yo no sé si se acuerdan, esta noche voy a mostrar algunas imágenes de eso, pero... Eh... Él incluso en una obra de teatro... Sí, le pega la piñata. Terminaba la obra... Sí, sí. Claro. Con una piñata que era el Banco Central, le pega con un palo, con una fiereza, y lo terminan poniéndole una camiseta de fuerzas, ¿no? Claro, claro, era una escena realmente chocante esa, y yo siempre me pregunté por qué, porque, sí, la inflación es algo muy irritante, pero tenerle fazaña a una institución como el Banco Central me resultaba llamativo. Entonces, bueno, me llega este dato, al principio, soy franco, es creo de él, no lo... no me pareció que fuera en serio, me pareció que era parte de la... de esa, justamente de esa... de eso que pasó después de las PASO, de un montón de gente agarrándose, diciendo, che, este tipo, eh... puede ser presidente, de verdad, mira lo que está pasando, bueno. Queda ahí. Y... claro, eh... con el color de la semana le voy preguntando a gente, hasta que, eh... un economista del PRO, es el que, finalmente, me... me hace ver que... que esto había sido así. Eh... ahí sí ya me lo empiezo a tomar más en serio, y... le pregunto a fuentes del Banco Central más encumbradas, los que están hoy, digamos, como autoridades, me dicen que no saben ellos, porque había pasado hacía mucho tiempo, y entonces me lanzo a chequearlo en la Comisión de Medio Interna, en los... en los... en los laburantes... eh... organizados, en la bancaria, en la bancaria, incluso me acuerdo que llegué incluso a preguntar a... a Palazzo, eh... él... bueno, me contactó con la gente de la Comisión Interna del... del Central, no había una confirmación lo suficientemente fuerte, eh... como para darlo al aire, hasta que, a fines de septiembre, justamente, gremialistas que estaban en ese momento, me terminan de confirmar que sí, que ellos mismos lo habían visto, en persona, de chicos, de jóvenes, pues estamos hablando de hace 30 años, eh... y que en aquel momento todavía, eh... ya... ya en ese momento tenían un pelo llamativo. Eso fue lo que los... lo que los... Se acordaban por eso. Claro, lo que los hizo recordar. Entonces... entonces, bueno, bueno, ahí lo publiqué el 25 de septiembre de... de este año, hace un mes y medio, a dos meses, y lo publiqué con la... lo dije en Editorial de Brote, que... digo que lo publiqué porque para mí es como escribir una nota de la editorial, yo laburo toda la semana para ese segmento, no es que es una... una opinión suelta que hago, ¿viste? Es... nada, es el laburo mío, de mi equipo, mucho llamado, pregunta, cosas... eh... y entonces ahí me animé a tirarlo, porque lo tenía confirmado por tres fuentes. De hecho, así lo dije. Eh... pero lo que me hacía estar inseguro es que no tenía la fecha exacta. Entonces, y lo dije, porque tenía la certeza de que había sido así, lo dije al final de la editorial, porque tampoco me parecía yo... correcto, yo sí canalizarlo al tipo, digamos. Hay mucha gente de los medios que dice que está loco, que qué es esto, que lo otro. Yo soy economista, no estoy en condiciones de... Bueno, me parece un montón de cosas sobre él, ¿no? Pero lo que puedo decir con certeza no es un diagnóstico médico. Entonces, lo que dije es que, bueno, que este dato podía ser una pista para que desde el diván entendamos mejor la fijación de mi ley con el Banco Central que desde la política, cosa que a mí siempre me había resultado un enigma. Después de publicado eso, me avivan que podía ser un pedido de acceso a la información pública. Claro, para tener el dato oficial ya. Para tener el dato oficial. Claro, yo pensé que iba a tardar muchísimo, pero no. A las... tres... No sé, al menos. A las tres horas, tampoco tanto. No, 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 tardó, ¿eh? Tardó un tiempito, tardó un tiempito, porque se ve que el posta no lo tenían del todo confirmado. Pero me llega ahora, cerca de la primera vuelta, me llega un mail con la confirmación de un tipo que no conozco, alguien de la planta del Banco Central, que dice en respuesta a su pedido de acceso a la información pública, le confirmo que el 22 de diciembre de 1992 al 22 de diciembre al 22 de junio. De junio, claro. De 1993, mi ley fue pasante y efectivamente no le renovaron la pasantía. Yo, a partir de eso, me puse a averiguar, tengo material que esta noche vamos a compartir, pero de verdad que, perdóname mi reservo, pero quiero que vengan el programa. Perfecto, pero va a haber material ahí respaldatorio de todo esto. Sí, sí, sí. Voy a mostrar este acceso a la información pública, que es un papel, que es un documento oficial, pero además voy a contar todo lo que recabé de por qué lo echaron. Bueno, ahí necesito un adelanto, ¿vale? Porque acá todo el mundo dice, ¿por qué no pasó el psicotécnico? ¿Por qué el medio dio a entender que no había servido para el trabajo? ¿Cuál es la verdad? O por lo menos danos una pista. Mirá, te digo algo, te anticipo algo. Yo no tengo ningún psicotécnico. Ok. No se hacen psicotécnicos para... Para pasantes, claro. Para pasantes. Está bien. Pero tengo las razones por las cuales discontinuaron la pasantía y la continuaron para otros, porque de ese camino más corte, hay gente que siguió, gente que siguió seis meses más, hay gente que todavía labura hoy en el Banco Central, o sea, quedó en la línea. Pero podemos decir que él fue el único de esa camada o de ese grupito de pasantes que fue discontinuada su pasantía. Fue de los discontinuados, digamos. Hubo quienes siguieron, que eran buenos para el cargo, y hubo otros que no, para quienes se esgrimieron razones de por qué no seguían ahí. Y eso es lo que esta noche vamos a contar en el programa. ¿Y puede tener que ver con su personalidad que ya es hoy pública y notoria? Tiene que ver con su personalidad, sí, y con su formación también. Porque, bueno, esto es lo que a mí me parece es interesante ver ahora, ¿no? Ahora, a mí me parece que, yo tampoco soy psicólogo, pero digo, me parece que Milei por lo menos no es un tipo inteligente, porque si vos tenés... Es como que yo, no sé, de chico me agarré trompadas con vos, me pegaste una trompada y me dormiste, y yo después, toda mi vida te critico, ¿viste? En algún momento alguien va a decir, no, pero vos lo criticás porque te pegó una piña. Es medio que se cae de maduro, que está dejando un flanco abierto ahí. Porque no es un tema menor para Milei del del Banco Central. Es el corazón de toda su propuesta. Y no ver que alguien en algún momento le va a decir, pero flaco, vos laburaste y te echaron. ¿No será por esto que querés terminar con el Banco Central? Es como una locura no darse cuentas. Hay que ser muy tonto. Bueno, a mí lo que me llamó muchísimo la atención, que quizás mintió, ¿eh? Porque no sería la primera vez, pero me llamó muchísimo la atención lo que dijo Marra, Ramiro Marra, después del debate, cuando sugiere que esto es un carpetazo de inteligencia o algo así. Cosa que, además... No, yo le creo que no sabía, ¿eh? Eso le creo que no sabía. Lo demás es un disparate de él, ¿no? Claro, él dice... Bueno, esto también nos debería hacer reflexionar a nosotros, porque yo, por ejemplo, a Maru Dufar, que está hablando con él, le reconta, creo. Maru Dufar lo está entrevistando para TN, y ella, cuando él dice, esto es una obra de servicio de inteligencia, no sé qué, ella le dice con... Para mí, generalmente, dice, pero eso es una acusación muy grave. Lo que está diciendo es que usaron inteligencia en campaña, algo que es abiertamente ilegal en Argentina, que es cierto, ha pasado, pero, o sea, yo a eso le creo. Ahí la reflexión que nos cabe es este tipo de información no la comentamos lo suficiente, o no hacemos como otros medios de comunicación, que cuando saca algo, el propio multimedia, lo redicen, lo machacan hasta la muerte, ¿no? Es verdad eso. No sé cómo hacer eso, qué sé yo. Es verdad. La verdad es que es información nuestra y Maru Dufar no la sabía y yo le creo que no lo había visto. Sí, sí, sí. A Marra, a Marra, lo que me llamó la atención es que dijo, yo no lo sabía. Y entonces ahí lo que me pregunto es, ¿por qué mi ley le ocultó esto hasta sus amigos más cercanos, hasta sus candidatos más importantes? Sí. ¿Cómo es que un dato de la biografía así se...? Pero un dato, además, insisto, Ale, es muy importante cuando toda tu lógica de propuesta gira en torno a un tema relacionado con un banco central. No podés obviar tu historia con esa institución porque estás ocultando algo. Y además te está poniendo... Es un tipo que dice que todos los funcionarios públicos son ñoquis de algún modo, porque trabajan en el Estado y robar, nada. Y bueno, si él fracasó en la función pública, es lógico que odie a todos los funcionarios públicos. Para mí eso tiene una... Y no creo que eso sea ni siquiera un diagnóstico. Es algo que... Digamos, una conclusión que cualquiera sacaría. Flaco, tu problema viene de acá. Te rajaron... ¿Y sabés lo que es peor? No poder procesar ese fracaso. A mí, como a vos seguramente, de algún laburo nos echaron. Y yo, yo agradezco al que me echó, ¿entendés? Agradezco al que me echó, porque siempre fue para mejor que me echaran. Siempre. Y este tipo no lo puede... ¿Eh? A los que me pagaron indemnización, sí les agradezco. A ellos les agradezco más. Claro. No, pero lo que te quiero decir es, todo está mal en esto. El no contarlo, el que obviamente esto es una venganza, no lo pudo procesar, el no poder procesar una historia de hace 30 años, es una cosa que, para mí, es muy importante, muy importante. Así que, la verdad, te felicito. Gracias por el llamado, sobre todo, porque si no, me parece que Posta es una cosa que le, que le acercó, no sé, una mano oscura al candidato, y es algo que se ve en la tele, ojo, no fue un... Bueno, hay que decir algo, Massa TV, Massa ve el programa, claramente. Bueno, tenés que decirlo a alguien del equipo, pero en serio, les prometo que es una, es algo, es ese tipo de datos que uno no quiere dar, que duda. Ahora, ¿estaba en el libro? ¿Es verdad que está en el libro o no, el loco? Yo no lo leí completo. Yo no lo leí completo. No, 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 no. Entiendo que alguna, algún, alguna alusión hace, pero no, no, no sé, hoy justamente iba a ir a arreglarlo. No, de verdad, ahí si le pude quedar crédito, no se lo di por desconocimiento, pero... No, 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 te creo, te creo. Pero a mí el dato me lleva por otro lado, y ya te digo, el laburo de reconstrucción, te lo conté en detalle, porque me parece que... No, está buenísimo, está buenísimo, está buenísimo. Bueno, más detalles, más detalles, hoy 11 de la noche, en Brotes Verdes por C5N, va a estar apasionante. Ale, te felicito, y te vemos, nos vemos esta noche. en Brotes Verdes por C5N,